Y ahora compita zanahorio Y ahí le vamos familia Santana Con la que complace la raza Frontera de Texas Tú serás testiga De lo que actuve penando Por esa morena dueña de mi vida Que me dejó suspirando Esa morelita de lindos ojitos Pa'l norte se la llevaron Como es muy bonita sus ojos chillitos Por el puente la pasaron Me fui hasta la dedo queriendo pasar Para ver si la encontraba Pero me dijeron yo sin preguntar Que con otro se paseaba Ella me juraba con buen juramento Que nunca me olvidaría Yo todo ignoraba Y en aquel momento Mentiras que me quería Ahora en la cantina siempre de enero Queriendo ahogar esta pena Traigo el alma herida Por esa mujer Que me olvidó en la frontera Saludos de parte de Gustavo Santana Para sus papás Antonio Santana Y Elpidia Barajas Para su hermano Tony Para Leticia Para todos sus sobrinos Y amigos Para su tío Lupe Santana Y esposa Y toda la familia Santana Su bella capital del mundo Las parotas guerreros Así suena El disco número 10 Que encabezara El tema A mis hijos